Tengo un niño con dos mesesitos, se llama Jordi, no es catalán, es español andaluy, costadero de Sauliá. ¡Va por el hierma! Curso aliviado para que hay que hacerlo bien, ¿eh? ¡Todo, furigo valiente! Curso aliviado. Aliviado para que hay que hacerlo bien. ¡Ah, está bien! ¡Vámonos! ¡No se mueve! ¡Verdí, la derecha atrás, ¿eh? ¡Bueno! ¡Va la derecha atrás! ¡Vocó ahí, ¡vocó ahí! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, sema la vayas! ¡Vuelve! 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 ¡Y como nace ahí! ¡Con dos costeras por parques a tierra! ¡Vuelve! ¡Aca se me va a la tierra! ¡Jordi, va a la tierra a la trasera! ¡Vuelve! Gracias. Gracias.